bienvenidos a la legislatura de mendoza te presentamos los hechos más destacados de la agenda legislativa esta semana en la cámara de diputados de mendoza la cámara de diputados aprobó modificaciones al régimen de licencias por nacimientos o adopciones en la administración pública se incluye a ambos cónyuges sin importar género al proyecto del senado se le acumularon dos iniciativas de diputados una de ellas de la diputada radical daniela garcía las licencias cuando nace un niño o niña esta licencia se pueda a la vez entre ambas compartir o bien porque es un matrimonio igualitario o bien porque los nuevos roles de las mujeres implican activamente la mujer quiere ocupar su rol en el mercado laboral entonces se le asigna en la libertad de que la persona gestante pueda definir si esa licencia la toma compartida otro proyecto de diputados que se acumuló a la modificación del régimen de licencia por nacimiento y adopción es del diputado del frente de todos marcelo aparicio una ampliación de las licencias por nacimiento erradicando la discriminación que hacia la ley sobre las personas que estaban casadas y las que no erradicando la idea de que las mujeres son las responsables exclusivas de las tareas sobre los niños esta ley gracias a la lucha de las compañeras trabajadoras que nos interpelan y trabajan para que cambiemos los paradigmas de la sociedad y no pongamos obstáculos sino que nos pongamos a tiro con la historia la cámara de diputados de mendoza dio sanción inicial a un proyecto por el cual se modifica la ley de recompensas para lograr el esclarecimiento de delitos de conmoción pública el proyecto actualiza el monto máximo de las recompensas que fue establecido en el año 2008 la autora del proyecto es la diputada del frente de todos laura chazarreta y ya sabemos por los antecedentes que cuando las recompensas son altas permite nos gustaría que no fuese así pero lamentablemente tenemos los antecedentes de que según la recompensa es lo que permite tener los datos urgentes la información y era muy necesario que sacáramos esta modificación para que realmente avance y es el pedido también de la justicia y es también el pedido de todas las agrupaciones de los feminismos del vino al menos de las diversidades es la lucha que venimos dando porque no podemos naturalizar las desapariciones de nuestras mujeres nuestras adolescentes y nuestras niñas sobre el proyecto que aumenta el monto máximo de recompensas para esclarecer delitos se refirió también la presidenta de la comisión de género de la cámara de diputados la diputada paula celaya de la unión cívica radical el día viernes de la semana pasada se conformó la comisión especial de género y este tema fue uno de los temas que fue planteado aumentar el monto un monto que técnicamente a partir de la modificación de este artículo pasar a estar acorde al índice de precios sin embargo nunca va a ser suficiente ponerle precio a la vida de las mujeres la verdad que nunca va a ser suficiente pongamos el monto que pongamos y actualicemos este tipo de leyes la verdad que nunca va a ser suficiente lo importante es encontrar con vida a las mujeres lo importante es que no nos sigan matando más información sobre estos y otros temas en la página web de diputados www.hcdmza.gov.ar y en redes sociales